Gracias, Presidenta. Señorías, en el breve tiempo de mi intervención me gustaría trasladar algunas de las claves de lo que nosotros entendemos por memoria democrática. En primer lugar, la reconciliación. Yo sinceramente creo, señorías, que debemos priorizar una memoria de la reconciliación sin olvidarnos, por supuesto, de la restitución o reparación frente a lo que se ha dado en llamar patología del olvido. Interpretando olvido en este caso no como contrario a memoria sino a verdad. Ese ansia por conquistar el cambio político hizo que en el periodo de la transición prácticamente se institucionalizara el olvido, un olvido que benefició más a una de las partes implicadas, todo hay que decirlo. Se buscaba zanjar la cuestión sin revisar en el ámbito político parlamentario la historia de la guerra civil y sobre todo del franquismo y se buscaba también ensalzar la transición como un periodo cuasi perfecto. Como decía, prioritaria la reconciliación, pero una reconciliación orientada a restablecer la igualdad entre los españoles que nunca debió ser vulnerada. Como existe esa desigualdad, al menos en este tema, debe ser reconocida y partiendo de ese reconocimiento el esfuerzo para recuperar la igualdad también debe ser desigual. Unos deberían esforzarse más que otros en conseguir la reconciliación. Otra clave para nosotros es el homenaje. Recuperar la memoria democrática es también para nosotros reconocer y, en cierta manera, homenajear a los que defendieron la legalidad de un gobierno democrático, simplemente por respeto. Recuperar la memoria democrática supone reparar, rehabilitar y dignificar a las víctimas que sufrieron muerte y represión durante la guerra civil y la dictadura franquista. En tercer lugar, recordar para explicar. Clave y básico para nosotros es que la recuperación de la memoria democrática tome en consideración que es necesario recordar para poder explicar, pero habiendo decidido antes lo que debemos contar o narrar, que no es otra cosa que la verdad, y cómo debemos hacerlo. Algo de gran calado supone adaptar o adoptar una postura sociopolítica sobre uno de los temas más controvertidos de nuestra historia contemporánea. La memoria debe servir, ante todo, para utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día. Debemos apartarnos de lo mío para buscar lo de todos, señorías, en este caso. Es de vital importancia trasladar pedagógicamente de una manera completa la contienda y los años posteriores algo que contribuiría a la educación y formación democrática de los jóvenes. Y me refiero siempre a educación, no a adoctrinamiento. Imponer verdades oficiales no es bueno, pero sí creo que se debe hacer un esfuerzo para incluir estos temas en los normales programas de asignaturas de nuestro sistema educativo. En cuarto lugar, la identidad colectiva. Nosotros estaremos de acuerdo con esta ley siempre que sirva para construir una identidad colectiva positiva y perdurable en el tiempo. Siempre que se oriente hacia una memoria compartida que suponga una identidad común que represente a su vez un sentido de pertenencia al colectivo. Siempre que busque, ya lo dije alguna vez, la memoria más como voluntad de comprensión que como ajuste de cuentas. El objetivo debe ser buscar una única memoria oficial, la verdadera, porque todavía la memoria colectiva de los vencedores actúa contra ese intento de recuperarla. La construcción de esa verdadera memoria debe ser de todos y tendrá que ser plural o nos equivocaremos. Se debe partir de un debate sobre el pasado, algo, el pasado que siempre es controvertido y muchas veces doloroso, pero la ausencia de ese debate dificultará el camino hacia la plena democracia. La reflexión del pasado y su verdadero conocimiento, siempre con predicción de futuro, serán básicos para construir la sociedad, el Estado, el país en el que queremos vivir como un proyecto común. ¿Porque tenemos acaso ese proyecto común de país en estos momentos? Me temo que no. Ya yo a las evidencias me remito, por ejemplo, con el tema catalán. Como me temo que una de las causas de que no lo tengamos es el cierre en falso de las heridas del pasado y la ausencia de debate sobre ese pasado. En ese debate es necesario huir de las visiones extremas del conflicto, las exageraciones nunca son buenas, visiones extremas que nos conducirían a la pérdida del todavía precario consenso sobre sus causas y su naturaleza. En quinto lugar, pues la no confrontación de memorias. Nunca debemos confrontar memorias, como tampoco interesa para nada pasar del reino de la desmemoria a la explosión de las memorias, a la inflación de la memoria. La memoria democrática no debe constituirse como una especie de certidumbre moral o auténtico dogma, sino de un paradigma explicativo. Y en sexto y último lugar, verdad y rigor historiográfico. Ya lo dijeron algunos de los comparecientes. Como decía, no se trata de confrontar memorias, sino de buscar una memoria justa y crítica. Por eso la búsqueda de la verdad se hace imprescindible. Yo prefiero, señorías, la búsqueda de la verdad histórica que convertir el pasado en un problema político de primer orden. No podemos banalizar la historia de este país con sobreabundancia de narraciones históricas irreconciliables. Como los recuerdos no son neutrales ni en sus causas ni en sus efectos, y como hay distintas memorias, la solución es la verdad y el rigor historiográfico. Decía un amuno y, sobre todo, la libertad de la verdad, que es justicia. Ya en séptimo lugar, y para finalizar, pues quería trasladarse una cita. Todorov Cisbetán, lingüista, filósofo, historiador y crítico literario búlgaro-francés, premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales en 2008, por representar el espíritu de la unidad del este y el oeste y el compromiso con los ideales de la libertad, igualdad, integración y justicia, según reza en la concesión del premio, decía, en la actualidad ya no hay redadas de judíos ni campos de exterminio. No obstante, tenemos que conservar viva la memoria del pasado, no solo para pedir una reparación del daño sufrido, sino para estar alerta frente a situaciones nuevas y, sin embargo, análogas. Lejos de seguir prisioneros del pasado, lo debemos poner al servicio del presente, como se han de poner la memoria y el olvido al servicio de la justicia. Ese espíritu que representaba Todorov Cisbetán cuando le concedieron el premio Príncipe de Asturias y ese espíritu que se desprende de su reflexión es el mismo con el que nuestro grupo político afronta la recuperación de la memoria democrática y el que guiará nuestras aportaciones. Ahí nos encontrarán siempre, señorías. Muchas gracias.